Hola Sagitario, hoy es jueves 27 de julio de 2017 y este es el jueves a la medida de tus deseos, pues está entrando tu corregente en el elemento de fuego y en estos momentos tienes a la luna de tu parte, al igual que la buena energía directa de Júpiter, en aspectos astrales, ¿qué más se puede pedir? Lo tienes todo a tu favor. Hay sorpresas en la figura de una persona muy especial que resurge en tu vida para llenarte de alegría y pasión poniendo ese toque íntimo y sensible dentro de tu realidad afectiva. Vas a escuchar noticias de quien hace tiempo no sabías y te alegrará muchísimo lo que oyes y te enterarás. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y los números de la fortuna. En la salud superarás ciertas situaciones de salud que te han estado preocupando en estos días, como bien pueden serlo, algunos dolores de cabeza u otros problemas similares suaves. Afortunadamente ahora estás en un ciclo sanador y te recuperarás pronto. Cuídate más y cuida la alimentación. En el trabajo estás a punto de firmar documentos legales importantes asociados con tu trabajo y saldrás adelante de una situación embarazosa que te ha tenido preocupado o preocupada hace tiempo. Escucharás una buena noticia asociada con tu empleo y si te propones cambiar el mismo, hoy será un día interesante para salir a la búsqueda de una alternativa laboral. Toma nota ahora porque tus números de la suerte y la fortuna para hoy son el 14, el 18 y el 44. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, este es tu día de solidificar las relaciones, actuar con estabilidad y echar raíces en tu compromiso presente si es que lo tienes o explorar de forma objetiva y realista las posibilidades de estar con otra persona que te interese si estás soltero o soltera. Por lo tanto, independientemente del punto en el que estés, tienes felicidad si tienes pareja y tienes atracción si estás conociendo alguien nuevo. No des la espalda a la felicidad, Sagitario. Pronto estarás radiante. Hasta mañana, Sagitario.